Todo el menú digamos... Pues... puede decir todo el secretario de sesión Podría ser un... ¿Qué? ¿En serio? Cienta... ¡UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUHUHU HISTU Sloos peronimézio Un sospecholimézio Tres... ¿Kalos? Para terminar esto... Para terminar podría ser un agüita de... Habienes un buen jugo. Estamos en un lugar claro que me hicieron muchas cosas... Es que le tengo a otro lado. ¿Sabéis que me gustaba de todo una cosa? Por ejemplo, un pis, cola. Si, si, mande. ¡Que me va! ¡No, pe! ¡Un pis, cola con un buen pisco! ¿Que me incomodo yo te meter? ¡Ah, qué te guarda, lo secretos! Esto sabe de 4, 2, 3. ¿Cómo? Es de que esto es siempre tomado. ¿Cuán? Empezan de burles que les amateaban el polvo por coxi wa... A coxi wa, a coxi wa, a coxi wa bua, a coxi wa... A coxi wa, a coxi wa, a coxi wa ba, a coxi wa ba... Todos deben ir conmigo y arriba. A coxi wa. A coxi wa, a coxi wa, a coxi wa bua, a coxi wa bua, a coxi wa bua... Así las cosas quedaron en la fe con Bertito. ¡Nada se casó con Simba! Vivieron felices, comieron felices. Con el inculogado nuestro cuento por fin se ha acabado. Oye, y debo felicitarte porque hiciste muy bien tu papel de mufasa. ¿Entendiste el cuento, no? Buenísimo el cuento, buenísimo. Súper, súper, súper bueno el cuento. Entonces explícamelo, explícaselo a todos. Luis Dimas tenía un hermano que era súper pesado y le quería quitar el título de rey. Entonces no hay nada mejor que darle encima una manada de animales cuando él iba caminando a una gira. Los animales lo pasaron a llevar. Entonces el hermano se quedó con el título del rey y pescó a Simba Dimas, al hijo. Entonces lo mandó al exilio a Simba Dimas. Entonces el hijo partió al exilio al Valle del Elqui. Ahí conocí a unos amigos que le enseñaron esa Hakuna Matata, esa canción. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Él volvió a la ciudad, pegó tanto con la canción que eligió unánimemente el nuevo rey del rock. Sí, así es el cuento. De eso se trata el rey de la sangre. Exactamente, súper bueno, súper bueno. Oye, hay una pregunta que me estás dando vuelta. A ver, el pajarraco se va a quedar toda la noche a día. Eso es lo que debemos preguntar a una mujer enamorada. ¿Tienes una mujer enamorada? Eso te lo explico la próxima temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!